Por la Sierra Morena Por la Sierra Morena Por la Sierra Morena Por la Sierra Morena Es su tesoro Repartir con los pobres Ole, ole, es su tesoro Repartir con los pobres Su plata y oro Con 28 abril es José María José María Con 28 abril es José María Con 28 abril es José María José María Un día en la Alameda Un día en la Alameda Perdió la vía Qué pena, pena De luto se ha vestido Qué pena, pena De luto se ha vestido La Sierra Morena Un día en la Alameda Un día en la Alameda